Programas de investigación Una compañía formada por profesionales de la investigación en televisión presenta el tercer videograma de la serie Documentos titulado Kennedy, la otra historia En 1989, después de observar las imágenes digitalizadas del film de Zapruder un sastre que casualmente filmaba al presidente John F. Kennedy cuando recibió los disparos iniciamos nuestra propia investigación alrededor del asesinato El reportero José Martín Zámano viajó en diversas ocasiones hasta los Estados Unidos para reunir las evidencias en un video Era muy claro que al presidente Kennedy no solo le habían disparado desde la parte posterior era claro que también le habían disparado desde el frente es decir que participaron dos o más tiradores lo cual querría decir que existió una conspiración al haber una conspiración tuvo que haber un encubrimiento por tanto el crimen aún no ha sido aclarado es posible que se haya cometido un golpe de estado sin que nadie lo informara Casi 30 años después del crimen han llegado los vientos del cambio a los Estados Unidos Ahora todos podemos ver esta evidencia el film de Zapruder y estar convencidos de que no se ha dicho la verdad alrededor del asesinato La película JFK realizada simultáneamente a la investigación de José Martín Zámano muestra las mismas conclusiones a las que llega este documento Este investigador fue asesorado por el Centro de Información sobre el asesinato de John F. Kennedy así como por otros investigadores privados en Dallas Las evidencias que se presentarán hablan por sí mismas A diferencia de la película de Oliver Stone lo que está usted por presenciar es un documento real Los testigos son reales Las evidencias son reales La historia es real Coincidir con la película de Oliver Stone en tantos puntos nos convence de la veracidad de ambas historias Presentamos aquí los resultados del trabajo de hombres como Larry Howard del Centro de Información sobre el Asesinato de John F. Kennedy quien por más de 25 años se ha dedicado fervientemente al descubrimiento de una verdad El mundo quizá hubiera sido diferente La guerra fría la carrera armamentista que hoy son obsoletas fundamentaron a los gobiernos de varias generaciones de seres humanos en todo el mundo La perestroika y la glasnot ya también están aquí Reconocer que algo estuvo muy mal es un deber que merece el mundo del siglo XXI Tan solo vea la película de Zapruder véala y díganos que no hubo una conspiración la película de Zapruder ¡Es un gran hecho! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente se despertó de buen humor Eran cerca de las 7 cuando se asomó por la ventana de su habitación en un hotel de Fort Worth, Texas Afuera caía una ligera llovizna, pero nada parecía indicar que pronto vendría una tormenta El día anterior, John F. Kennedy había cautivado a las multitudes de San Antonio y Houston Anunciando importantes aumentos presupuestarios para las industrias espaciales y militares de ambas localidades Pensando en las elecciones de 1964, el apoyo de Texas sería indispensable para permanecer por cuatro años más en la Casa Blanca La gira estaba dando buenos resultados, pero Kennedy aún tenía que conquistar la ciudad de Dallas La más difícil y peligrosa del itinerario Afuera del hotel, cerca de mil personas se congregaron desde muy temprano para escuchar un breve mensaje del presidente Momentos antes, Kennedy había comentado a uno de sus asistentes Si alguien quisiera dispararme con un rifle, no le sería muy difícil, ¿o sí? Cerca de las 11 de la mañana, al término de un desayuno con los miembros de la Cámara de Comercio de Fort Worth Kennedy abordó el avión presidencial Fuerza Aérea 1 y partió del aeropuerto Carswell hacia la ciudad de Dallas Durante el breve trayecto, Kennedy dio una muestra de su optimismo Nuestra suerte continúa, le dijo al gobernador de Texas, John Connelly Parece que al llegar, tendremos algo de sol Kennedy y su comitiva aterrizaron hacia las 11.40 en el aeropuerto Lovefield de Dallas La recepción fue muy calurosa, mucho más de lo que se esperaba A principios de los años 60, Dallas se encontraba dominada por conservadores, extremoderechistas e importantes hombres de negocios Principalmente petroleros, quienes no estaban muy de acuerdo con las reformas emprendidas por el joven mandatario Para muestra, uno de los periódicos de Dallas había publicado en su edición de esa mañana Una plana completa en la que se acusaba al presidente de ser demasiado suave con los comunistas Y de promover actividades contrarias a los intereses de la nación Un panfleto repartido en las calles era aún más agresivo En él, bajo la fotografía de Kennedy, aparecía la leyenda Se busca por traición Pero los ciudadanos comunes de Dallas mostraron una actitud muy diferente Cerca de 250.000 personas salieron entusiastas a las calles Para presenciar el paso de la caravana que conduciría a Kennedy a través de la ciudad Hasta el centro de convenciones Trade Mart Ahí debía llegar a las 12.30 para ofrecer un discurso Un diario local había publicado la ruta de la comitiva tres días antes Así que todos en Dallas sabían por dónde iba a pasar el presidente Al frente de la caravana circulaba un automóvil transportando al jefe de la policía de Dallas Enseguida venía el automóvil presidencial, un Lincoln continental con el todo descubierto En el asiento posterior viajaban John y Jacqueline Kennedy Frente a ellos iban el gobernador del estado de Texas, John Connelly y su esposa Nelly En el asiento frontal se encontraban los agentes del servicio secreto Roy Kellerman y William Greer Este último, el más veterano de los agentes, manejaba El tercer automóvil ocupaban agentes del servicio secreto El cuarto en la caravana era el auto donde viajaban el vicepresidente Lyndon Johnson Su esposa Lady Perth, el senador Yard Borough y dos agentes del servicio secreto Otros 12 vehículos constituían el resto de la comitiva Hacia las 12.30 el automóvil de Kennedy enfiló por la calle principal Después, viró hacia la derecha por la calle Houston Frente a la plaza Dilley, el centro histórico de Dallas Luego, casi se detuvo frente al edificio del depósito de libros escolares de Texas Para dar una cerrada vuelta a la calle Elm En ese momento, Nelly, la esposa del gobernador Connelly Voltea y le dice al presidente Señor Kennedy, usted no podrá decir que Dallas no lo quiere Alguien le había disparado al presidente El gobernador Connelly también estaba herido El automóvil presidencial aceleró la marcha y se dirigió hacia el hospital Parkland Memorial Su cabeza estalló, repetían los espectadores Algunos señalaban hacia la ventana del sexto piso del depósito de libros escolares Otros apuntaban hacia una cerca de madera sobre la pendiente cubierta de pasto conocida como gracinol Fueron tres o más disparos Vinieron desde el frente o desde atrás ¿Hubieron varios tiradores? En la plaza Dilley, todo era confusión Al llegar al hospital Parkland Kennedy fue llevado a la sala de emergencias número uno A pesar de que ingresó prácticamente muerto con heridas en la espalda, garganta y cabeza Una docena de médicos luchaban desesperadamente por salvarle la vida Al mismo tiempo, en la sala de emergencias número dos El gobernador Connelly se aferraba a su existencia Una bala le había atravesado el pecho Y además presentaba heridas en la muñeca derecha y el muslo izquierdo Afuera del hospital, rodeado de agentes Estaba estacionado el automóvil presidencial En el asiento posterior, manchado de sangre Solo quedaba el maltrecho ramo de rosas de Jackie Casi al tiempo que esto sucedía Un nuevo crimen sacudió a la ciudad de Dallas En la zona residencial de Oak Cliff El oficial de policía J.D. Tippett Fue muerto de cuatro balazos disparados a quemarropa 35 minutos después, a la 1.45 de la tarde Fue capturado en el interior de una sala de cine El presunto responsable de ambos crímenes Se trataba de un trabajador del depósito de libros escolares De 24 años de edad Lee Harvey Oswald Mientras tanto, en el hospital Parkland Se anunció que el gobernador Connelly estaba fuera de peligro Y se preparaba el envío del cadáver de Kennedy hacia Washington Los médicos de Parkland no estaban de acuerdo Ellos querían practicar ahí mismo la autopsia Pero los agentes del servicio secreto, a punta de pistola Ordenaron el traslado del cuerpo hacia el aeropuerto Love Field Donde esperaba ya el avión presidencial Momentos antes del despegue El hasta entonces vicepresidente Lyndon Johnson Prestó juramento como 36º presidente de los Estados Unidos Por la noche en la estación de policía de Dallas Lee Harvey Oswald fue presentado a los medios de difusión No sé realmente cuál es la situación Nadie me ha acusado de nada Excepto de haber matado a un policía No sé nada más que eso Solicito que alguien me brinde asistencia legal ¿Mataste al presidente? No, no he sido acusado de eso De hecho nadie me ha dicho nada hasta ahora Lo primero que supe realmente fue cuando los reporteros Me hicieron esa pregunta Al día siguiente, sábado 23 de noviembre Comenzaron los funerales del presidente asesinado Cerca de 400 mil personas asistieron al Capitolio Para rendirle un último homenaje Se sentía un profundo pesar entre la gente En la mañana del domingo 24 John F. Kennedy fue sepultado En el cementerio militar de Arlington, Virginia A la ceremonia asistieron representantes De todos los países del mundo A excepción de China y Albania Ese mismo día, en Dallas El sótano de la estación de policía Se había convertido en una verdadera romería Cerca de 300 representantes de la radio La prensa y la televisión Se habían congregado ahí Para presenciar el traslado de Oswald A la prisión del condado Todos estaban ansiosos Por ver al hombre acusado de matar al presidente Pero entre ellos había alguien Que seguramente esperaba con mayor impaciencia Jack Ruby Ruby era un conocido personaje en la ciudad Como dueño de un popular centro nocturno Llamado el Carrusel Mantenía contactos con diversas personalidades locales Incluyendo a elementos de la policía de Dallas No se sabe con certeza si Ruby burló la vigilancia En torno a la estación de policía O si alguien lo ayudó a ingresar al edificio De cualquier forma Él estaba en el sótano Cuando cerca de las 11.20 de la mañana Apareció Oswald escoltado por el capitán Fritz Jefe del departamento de homicidios Y por otros cuatro detectives De pronto ante las cámaras de televisión Y la incredulidad de los presentes Jack Ruby se colocó frente a Oswald Y le disparó un tiro fatal en el abdomen Paradójicamente Oswald moriría en la misma sala de emergencias Del hospital Parkland Donde dos días antes falleciera Kennedy Y más aún Jack Ruby fue encerrado en la misma celda Donde Oswald pasó la última noche de su vida Hasta aquí los hechos comprobables Todo lo demás en torno a las muertes De John F. Kennedy Del oficial de policía J.D. Tippett Y de Lee Harvey Oswald Constituye uno de los más grandes misterios De la historia contemporánea Una semana después de los trágicos acontecimientos En noviembre de 1963 El presidente Lyndon Johnson Sucesor de Kennedy Creó una comisión que, según dijo Habría de investigar lo sucedido en Dallas El propio Johnson escogió a cada uno de sus miembros A la cabeza de la comisión Quedó el presidente de la Suprema Corte de Justicia Earl Warren Warren en principio declinó el ofrecimiento Pero Johnson lo convenció De que era necesario calmar los crecientes rumores En torno a una conspiración para matar a Kennedy Podría desatarse la Tercera Guerra Mundial Le aseguró Si continuaba diciéndose que Oswald No había sido el único responsable Y que detrás de todo esto Estarían los rusos o los cubanos Seis distinguidos ciudadanos Integraron el resto de la comisión Todos ellos relacionados ya sea con la milicia La industria de la defensa O la inteligencia de los Estados Unidos Uno de ellos era el exdirector de la CIA Allen Dulse Quien curiosamente fue elegido para la comisión A pesar de haber sido destituido de su cargo Por el propio Kennedy a principios de su administración Otro miembro destacado de la comisión Fue el entonces senador republicano Por el estado de Michigan Y futuro presidente de los Estados Unidos Gerald Ford En tan solo 10 meses La comisión analizó más de 10 millones de palabras escritas Estudió 25 mil entrevistas Y 2 mil 300 reportes elaborados por el FBI Comparó 800 informes del servicio secreto Reconstruyó los hechos Efectuó numerosas pruebas Y finalmente Integró los datos recopilados En un documento de 888 páginas El informe Warren La versión oficial Las principales conclusiones A las que llegó la comisión Warren A finales de 1964 Fueron las siguientes Uno Que Lee Harvey Oswald Disparó en tres ocasiones Desde la ventana del sexto piso Del depósito de libros escolares Donde trabajaba Dos Que de las tres balas La primera hirió Tanto a Kennedy Como a Connelly La segunda falló Rebotó en el piso E hirió a un espectador Mientras que la tercera Dio en la cabeza del presidente Todas ellas disparadas Desde un punto situado atrás Y arriba del automóvil presidencial Tres Que Oswald actuó solo Y que por lo tanto No hubo conspiración Y cuatro Que entre Jack Ruby El asesino de Oswald Y este último No existió ninguna relación anterior Segundos después de los disparos De acuerdo con el dictamen Presentado por la comisión Warren Lee Harvey Oswald Salió del depósito de libros escolares Y se alejó del lugar Caminando primero Después en autobús Y finalmente a bordo de un taxi Oswald llegó hasta su domicilio El 1026 de la calle Beckley En el suburbio de Oak Cliff Había transcurrido una media hora Desde que se produjo el asesinato En su departamento Oswald tomó una pistola Una chaqueta Y salió de nuevo a la calle Para ese entonces La policía de Dallas Había descubierto el supuesto rifle asesino Así como tres cartuchos vacíos Cerca de una ventana Del sexto piso Del depósito de libros escolares También había notado La ausencia de Oswald Y boletinado una descripción suya Por ello Al verlo a unas cuadras De su departamento En la esquina de Denver, Patton Y la calle décima El oficial Tippett Le ordenó detenerse Pero Oswald Se asegura en el informe Warren Sacó su pistola Y lo mató Disparándole en cuatro ocasiones De ahí Oswald corrió Hacia el Teatro Texas Llamado así Pero que es en realidad Una sala de cine Y se metió sin pagar El gerente de una tienda cercana Enterado a través de la radio De la muerte de Tippett Notó algo extraño En el comportamiento de Oswald Así que lo siguió Hasta las puertas del cine Y preguntó a la encargada De la taquilla Si acababa de vender un boleto Ante su negativa Ambos decidieron llamar A la policía En pocos minutos El Teatro Texas Estaba rodeado por agentes Y todo porque Alguien se había metido sin pagar Tras un breve forcejeo A la 1.45 de la tarde Oswald fue capturado En el interior de la sala Por oficiales de la policía De Dallas Oswald, claro está No viviría el tiempo suficiente Para ser sometido a juicio Y dar su versión de los hechos El informe Warren Describe a Oswald Como un extraño Y solitario personaje Poco brillante Conflictivo E inestable Un ex marino Del ejército norteamericano De ideas comunistas Que años atrás Desertó a la Unión Soviética Donde intentó renunciar A su ciudadanía estadounidense Al poco tiempo Casado con una mujer soviética Y supuestamente desilusionado Por el sistema socialista Oswald regresó A los Estados Unidos Para establecerse en Dallas Ahí Tan solo cinco semanas Antes de la muerte de Kennedy Fue contratado Para mover cajas En el depósito De libros escolares De Texas En cuanto a Jack Ruby El asesino de Oswald La comisión Warren Dio como válido El testimonio de este Afirmando que actuó Ante la indignación Que le produjo La muerte del presidente Y para evitar Que la viuda de Kennedy Jacqueline Tuviera que regresar A Dallas A rendir testimonio La comisión Warren Descartó Cualquier participación De gobiernos extranjeros De la mafia De organismos públicos O privados En los asesinatos De Dallas El propio Edward Kennedy Hermano de John Declaró en nombre De la familia Sentirse satisfecho Con el resultado De la investigación Así pues El caso estaba cerrado Pero Un momento Y si en verdad Hubo una conspiración Pudo Oswald disparar Tres veces Hacia un blanco móvil Situado a gran distancia Con increíble precisión En tan solo Cinco o seis segundos Hubieron otros tiradores Tenía Jack Ruby Los suficientes motivos Para matar a Oswald La incertidumbre Iba en aumento Oswald nunca confesó Cuando se le preguntó Si había matado a Kennedy Él contestó No señor Yo no maté a nadie Yo solo soy Un chivo expiatorio Hoy en día Existen motivos Más que suficientes Para suponer Que en ese momento Oswald decía la verdad En buena parte El dictamen De la comisión Warren Se basó En el hallazgo De un rifle En la esquina norte Del sexto piso Del depósito De libros escolares Se basó también En la aparición De tres cartuchos vacíos Y de varias cajas De cartón Con las huellas De Oswald Acomodadas a manera De resguardo Junto a la ventana De la esquina sur En el mismo piso Bien Pues la interminable Lista de contradicciones Comienza desde este punto Ciertamente Se encontraron Las huellas digitales De Oswald En las cajas de cartón Pero eso no prueba Que él las haya Acomodado de cierta manera Para cometer el crimen Ya que su trabajo Consistía en mover Cajas de libros Y resulta lógico Que estas tuvieran Sus huellas Existen además Evidencias fotográficas De que las cajas Fueron removidas De su posición original Poco después De los disparos Para crear Lo que más tarde Sería bautizado Por la prensa Como el nido Del asesino Por otra parte Parece extraño El que Oswald Hubiera tenido Tiempo suficiente Para esconder El rifle En la esquina opuesta Donde se dice Que disparó Pero que increíblemente Olvidara los tres cartuchos Vacíos Muy cerca de la ventana Igualmente sospechoso Resulta que En un principio El rifle Haya sido identificado Como un Mauser Alemán Por dos de los oficiales Que lo encontraron Y que varias horas después Se anunciara Que en verdad Se trataba De un rifle italiano Como el que poseía Oswald De acuerdo con la comisión Warren Lee Harvey Oswald asesinó Al presidente Kennedy Utilizando un rifle Como este Un Malenker Carcano De fabricación italiana Que data de la segunda Guerra mundial Oswald lo obtuvo Por correo Pagando tan solo 21 dólares Esta arma Es de tan baja calidad Que los propios italianos Solían llamarle El arma humanitaria Debido a que difícilmente Se podía matar A un hombre con ella Utilizando este rifle Al intentar reconstruir Los hechos Ninguno de entre 25 tiradores expertos Del ejército norteamericano Logró combinar La rapidez y puntería Necesarias para sustentar La teoría del asesino Solitario Inclusive para probar El arma Se tuvo que ajustar La defectuosa mira Telescópica Con tres placas metálicas La mira por cierto Estaba adaptada Para tiradores zurdos Y Oswald Se asegura Disparaba con la mano derecha Además Los compañeros de Oswald En la marina Lo recuerdan Particularmente A causa de su mala puntería Sobre la que Continuamente Le hacían bromas La prueba de la parafina Evidencia admisible En cualquier corte De los Estados Unidos Resultó positiva En ambas manos De Oswald Pero negativa En la cara Donde invariablemente Quedan restos de pólvora Tras disparar un rifle Legalmente Esto hubiera significado La inocencia De Oswald En el asesinato De Kennedy Sin embargo En lo que la comisión Warren presentó Como clara prueba De su culpabilidad Se mostró Una huella De la palma De su mano En el barril Del supuesto rifle Asesino Casualmente No fue sino Hasta un día Después de la muerte De Oswald Cuando se anunció La aparición De dicha huella Y esta Bien pudo haber sido Tomada del cadáver De Oswald Mientras se encontraba En una casa funeraria Como asegura Un agente retirado Del FBI O bien Durante la permanencia Del detenido En la estación De policía La comisión Warren asegura Que Oswald Al dirigirse A su trabajo En la fecha Del asesinato Llevaba bajo el brazo Envuelto en una bolsa De papel Su rifle Manninger Carcano Pero Spaulding Jones En aquel entonces Gerente de una compañía Editora Ubicada en el depósito De libros Nos asegura Que Oswald Al llegar al edificio No llevaba Ningún objeto Visible consigo El señor Jones Acudió al depósito De libros Acompañado Por sus dos Pequeñas hijas Al mismo tiempo Que lo hacía Lee Harvey Oswald Incluso Tomaron juntos El ascensor ¿Recuerda usted Algo de lo que dijo? No Buenos días Usted sabe Cosas como esa Yo no sabía Quién era Excepto que Trabajaba en el edificio ¿Recuerda usted Si él cargaba algo? Él no cargaba nada No Al menos Él no tenía nada Además de su ropa Que yo pudiera ver En ese momento Spaulding Jones Jamás fue cuestionado Al respecto De hecho Nunca antes Había sido entrevistado Existen también Serias dudas Acerca de la ubicación De Oswald En el depósito De libros Al momento De los disparos Para comenzar Ninguno Ninguno De los empleados Del edificio Lo vio En el sexto piso Cuando ocurrió El asesinato Jim Mars Periodista Y autor Del libro Fuego Cruzado El complot Para matar A Kennedy Nos habla Al respecto En tan solo 90 segundos A lo más 90 segundos Después de los disparos Oswald fue visto En el piso inferior Del depósito Por un policía De Dallas Y por su jefe El supervisor Del edificio Y ambos reportaron Que él se encontraba Tranquilo Calmado Sin falta de aliento Y parado tranquilamente En la cafetería Sosteniendo una Coca-Cola Cuando nos dejaron Regresar al edificio El supervisor Del edificio Era un hombre Llamado Roy Trulli Él se encontraba A cargo Del movimiento Físico De los libros De la operación Del edificio Y él estaba Parado en la cafetería Y Él dijo Que Oswald Había bajado A la cafetería Para Tomar un refresco Y después se fue Él me dijo eso ¿Sería posible Que después De cometer El asesinato Del siglo Oswald tuviera La rapidez Necesaria Para esconder El rifle Bajar cinco pisos Tomar unas monedas Depositarlas En la máquina De refresco Sacar la botella Abrir el envase Todo esto En tan solo 90 segundos Y aún tener La sangre fría Para mantener La calma Como ustedes Recordarán Fue el asesinato Del oficial J.D. Tippett Lo que llevó A la policía De Dallas A la captura De Oswald En el Teatro Texas Pero es muy posible Que Oswald Tampoco haya sido El único responsable En principio Ninguno de los dos Testigos Que presentó La comisión Warren Estaban seguros De que fue Oswald Quien mató A Tippett Cerca del cuerpo Del oficial Tippett Se encontraron Cuatro cartuchos Vacíos Un sargento De la policía De Dallas Reportando el incidente Por radio A la central Dijo Los cartuchos Indican que El sospechoso Se encuentra armado Con una pistola Automática Sin embargo Cuando Oswald Fue capturado Tenía en su poder Un revólver La diferencia Es que mientras Una pistola Automática Expulsa Los cartuchos Por sí misma Un revólver Debe ser vaciado Manualmente Y ningún asesino Vacía su revólver En la escena Del crimen Para colmo De las cuatro Balas extraídas Del cadáver De Tippett Dos eran De una marca Y dos de otra Pero de los cartuchos Encontrados Junto a su cuerpo Tres eran De la misma marca Y solo uno Era diferente Greg Laurie Originario Y residente Del barrio De Oak Cliff En el que fue asesinado El oficial Tippett Y se localiza El teatro Donde fue detenido Oswald Ha dedicado Varios años Al estudio De estos eventos No todos los testigos Del asesinato De Tippett Fueron interrogados A profundidad Algunos dijeron Que había dos hombres Junto al policía Al momento de los disparos Otros dicen Que era Oswald Así que Tenemos un amplio Margen de opinión Y tenemos a testigos Que se contradicen Tenemos evidencia Que no nos lleva A la conclusión De que Oswald Mató al policía Algo que siempre Ha llamado La atención De Greg Laurie Es el hecho De que Oswald Haya sido capturado Según la comisión Warren Ante la sospecha Que despertó Al no pagar Su entrada Al teatro Texas Según Laurie Más sospechoso Resulta aún El testimonio Rendido por la empleada A cargo de la taquilla Inicialmente Ella le dijo A los reporteros Tanto en Dallas Como en otras ciudades Locales Aquí en Texas Que ella no estaba segura Si le había vendido O no un boleto Pero meses después Cuando fue interrogada Bajo palabra Por la comisión Warren Ella dijo No, él no compró Un boleto Lo cual es significativo Porque Oswald Cuando fue arrestado Llevaba unos 13 O 14 dólares con él Y usted no pensaría Que un hombre Que trata de ser cauteloso Que no quiere Llamar la atención No entraría en el teatro Sin pagar Con 13 dólares En su bolsillo Comprar un boleto De 90 centavos Hubiera sido lo obvio Pagar ¿Será que a Oswald Ya lo tenían localizado Y solo se buscó Un pretexto Para justificar Tan misteriosa captura? De entre todas las pruebas Que apuntan Hacia la existencia De una conspiración Para matar a Kennedy La más contundente Es la película Tomada por Abraham Zapruder Un fotógrafo aficionado Que filmaba El paso de la caravana El primero de los disparos Se produce Mientras el vehículo Se aleja del depósito De libros escolares Un letrero no permite Observar este preciso momento Pero enseguida Kennedy se lleva Las manos a la garganta El gobernador Connelly Quien viaja Delante de él Y que según la comisión Warren También resultó herido Por esta bala Voltea a ver Lo que sucede Jacqueline trata De ayudar a su esposo El conductor del vehículo El agente Bill Greer Aminora la marcha En vez de acelerar Entonces Kennedy recibe Un tiro brutal En la cabeza Mirando estas escenas ¿Desde dónde diría usted Que provino este último disparo? Desde el frente ¿No es así? Pero esto no es lo que dice El informe Warren Ahora bien Si la bala hubiera llegado Desde atrás ¿Hacia dónde habría salpicado La sangre de Kennedy? Hacia adelante ¿No es así? Hubiera salpicado A Connelly A su esposa Y a los agentes Que viajaban En el asiento frontal Pero quienes resultaron Salpicados con sangre Y tejido cerebral Del presidente Fueron los motociclistas Que circulaban Pocos metros Detrás del automóvil Además En la película Se aprecia claramente Cómo el cuerpo de Kennedy Es impulsado Hacia atrás A causa del impacto Si el balazo Hubiera llegado Desde la parte posterior Su cuerpo Se habría impulsado Hacia adelante Al menos Eso es lo que Nos indica la razón En la película De Zapruder También se observa Cómo Jacqueline Kennedy Sube a la cajuela Del auto En el momento En que aparece Clint Hill Un agente Del servicio secreto Quien es por cierto El único De los agentes Que reacciona Y que no estaba Asignado a la seguridad Del presidente Sino a la de Jackie ¿Que por qué Solo él Actuó de inmediato? Quizás porque Hill no estaba En los planes Para viajar a Texas Sino hasta última hora Y a petición expresa De la primera dama O tal vez Porque este agente No pasó la noche Anterior en un bar De Fort Worth Como el resto De sus compañeros La comisión Warren Determinó que Jacqueline Trataba de ayudar A la gente Hill a subir Al automóvil Pero si usted Observa cuidadosamente Descubrirá que ella Lo que hace Es recoger un pedazo Del cráneo De su esposo Una reacción inconsciente Para tratar De salvarle la vida Una de las enfermeras Del hospital Parkland De Dallas Testificó que al llegar A la sala De emergencias Jackie mostró El pedazo De cráneo Y dijo a los médicos Tom, le serviría De algo Si Jacqueline Recogió un fragmento De cráneo De la parte Posterior del auto Esto también Indicaría que al menos El último disparo Vino desde el frente Desde la zona Conocida Como Gracinol Y tal parece Que el fragmento De cráneo Que Jackie recogió De la cajuela No fue el único Que voló De la cabeza Del presidente Spaulding Jones Recuerda Parado donde Estoy ahora Alguien vino Hacia mi Con una Caja de zapatos Usted sabe Del tamaño De una caja De zapatos Una caja pequeña Y tenía Parte del cráneo Y tejido Adentro Usted vio eso Si Usted vio el interior De la caja Oh si No estaba cubierta Era como Una caja de zapatos Sin la tapa Usted sabe Recuerda usted El tamaño De la pieza Era un buen pedazo Era Usted sabe De este tamaño Y sin embargo Las fotografías Oficiales Del cadáver De Kennedy Solo muestran Un pequeño Agujero En la parte Posterior De la cabeza Pero todos Los médicos De Parkland Coinciden En que la herida Era mucho mayor Y estaba localizada En una parte Distinta A la mostrada Tres días Después del asesinato Abraham Zapruder Vendió su película A una importante Editorial norteamericana Por un total De 150 mil dólares Posteriormente El 6 de diciembre De 1963 Se publicaron Algunas fotografías Tomadas de esta cinta Solo que lo hicieron En un orden equivocado De manera que El cuerpo de Kennedy Parecía haber sido Impulsado hacia adelante Tras recibir el balazo En la cabeza Meses después La comisión Warren Diría que se trató De un error de imprenta En un principio La comisión Warren Aseguró que Oswald Habría dado En el blanco En las tres ocasiones Que supuestamente Habría disparado La primera En la espalda De Kennedy La segunda En el costado De Connelly Y la tercera En la parte posterior De la cabeza Del presidente Pero para su sorpresa Un espectador Llamado James Tagg Afirmó haber sido Herido en la mejilla Por un fragmento De bala Mientras presenciaba El paso de la caravana Si las tres balas Habían dado en el blanco ¿Cómo pudo suceder esto? La posibilidad De un segundo tirador Quedaba abierta Entonces La comisión Warren Sacó un as de la manga La teoría De una sola bala De acuerdo con esta El primer disparo Hirió tanto a Kennedy Como a Connelly El segundo disparo Falló Rebotó en el pavimento E hirió a James Tagg En la mejilla Mientras que La tercera bala Dio en la cabeza De Kennedy ¿Problema resuelto? Falso Este diagrama Nos muestra La increíble trayectoria Que debió seguir El primer disparo Si es que hubiese sido El mismo Y disparado Desde un punto Situado arriba Y atrás Del automóvil presidencial Imágenes de la ropa Que portaba Kennedy Ese día Nos muestran Un agujero en la espalda Unos 15 centímetros Abajo de la nuca Así que Viniendo desde atrás Y en ángulo descendente Resultaría casi imposible Que la bala Hubiera entrado Por la espalda Salido más arriba Por la garganta A la altura del nudo De la corbata Cambiara nuevamente De trayectoria Hiriendo a Connelly En un costado Después en la muñeca derecha Y finalmente En la pierna izquierda Extraña trayectoria No creen ustedes Pero solo así Podía mantener La comisión Warren Su teoría Del asesino solitario Esta es una réplica De la bala Que la comisión Mostró al público Como la responsable De todas esas heridas Y que supuestamente Cayó de la camilla Donde transportaban Al gobernador Connelly Hacia la sala De emergencias En el hospital Parkland La bala Ustedes lo pueden ver Se encuentra Prácticamente intacta A no ser Por una pequeña mella Que ese hijo Le fue hecha Para tomar muestras Y analizarlas En el laboratorio Cualquiera Con un mínimo Conocimiento de armas Sabe que ninguna Bala común y corriente Puede causar Tantas heridas Romper varios huesos Y aparecer después Como sin nada Por ello La bala mostrada Por la comisión Warren Ha sido bautizada Como la bala mágica Pero quienes trataron De hacer magia Fueron los autores De la versión oficial Porque no fue Una bala completa Lo que los médicos De Parkland Encontraron En el cuerpo Del gobernador Audrey Bell Era supervisora De las salas De emergencia En 1963 Verá Sacamos tantos fragmentos Del cuerpo Del gobernador Fragmentos de bala Como para creer La teoría De una sola bala El propio Connelly Hasta la fecha Asegura que no pudo Haber sido herido Por el primer disparo La película De Zapruder Parece confirmarlo Ya que mientras Kennedy se lleva Las manos a la garganta Connelly aún No da muestras De haber sido alcanzado Por una bala Inexplicablemente La ropa Que usó el gobernador Aquel día Al ser presentada Ante la comisión Warren Apareció lavada Y planchada Si los agujeros En la ropa Del gobernador Fueron producidos Por el mismo proyectil Que dio a Kennedy Como asegura La comisión Warren Esto ya no podía Determinarse Analizando la tela La comisión Warren Interrogó a 126 Testigos presentes Aquel día En la plaza Dilly Con relación Al origen De los disparos 38 No pudieron O no quisieron Dar su opinión 32 Dijeron que estos Salieron del depósito De libros escolares 5 Afirmaron que hubo Disparos Desde diferentes locaciones Y 51 Si 51 Señalaron hacia Gracinol Como el origen De los mismos Hubo también Quienes vieron salir Humo detrás De esta barda De estacas En Gracinol Y hasta quienes Observaron a un individuo Disparar desde ahí Otros que viajaban En la caravana Percibieron un olor A pólvora quemada Mientras circulaban A la altura Del Gracinol La comisión Warren Firme en su determinación Decidió que todos Estos estaban equivocados Las evidencias En contra de Oswald No solo fueron Alteradas o fabricadas Aquellas que apuntaban Hacia su inocencia O a la participación De más personas En el asesinato También fueron destruidas ¿Recuerdan el letrero Que impidió que Zapruder pudiera filmar El momento exacto Del primer disparo? Según algunos espectadores Este señalamiento Recibió un impacto De bala Durante el atentado Pero esto Jamás pudo comprobarse Porque poco tiempo después El letrero Había desaparecido Otro ejemplo Mientras los médicos Del hospital Parkland Trataban de salvar La vida del presidente Agentes del servicio secreto Se dieron a la tarea De limpiar la sangre Y recoger fragmentos De bala Del automóvil De Kennedy Y apenas 48 horas Después del asesinato Lyndon Johnson Ordenó el traslado Del vehículo A la planta Ford de Detroit Donde fue Completamente Desmantelado Se perdió así Otra importante Fuente de información Para comprender El origen De los disparos Para evitar cualquier especulación La autopsia de Kennedy Hubiera sido determinante Solo que aquí también Hubieron anomalías En 1963 Asesinar al presidente De los Estados Unidos No se consideraba Un crimen federal Así que correspondía A las autoridades De Texas Llevar a cabo Las investigaciones Del caso Incluyendo Claro está La autopsia Pero como ustedes recordarán El cadáver de Kennedy Fue sacado a punta De pistola Del hospital Parkland de Dallas Y llevado primero A Washington Y después al hospital Naval Bethesda De Maryland En una clara Violación de la ley Inexplicablemente Tres de los cuatro Médicos que condujeron El estudio Ni siquiera eran forenses Y se trataba De la primera autopsia Que realizarían En una persona Muerta por arma de fuego Dentro del pequeño Quirófano Se encontraban Numerosos jefes Militares y civiles Así como Agentes del FBI La CIA Y el servicio secreto Años después Los médicos Que hicieron la autopsia Confesaron haber recibido Órdenes de algunas De estas personas Sobre cómo conducir El estudio Que finalmente Apoyaba la versión oficial Hoy en día Nueve de cada diez Norteamericanos Consideran que Lee Harvey Oswald No fue el único Asesino de Kennedy Yo soy cazador Yo soy cazador de venados Y utilizo un rifle Con mira telescópica Y encuentro muy difícil Disparar a blancos móviles O simplemente atinar En más de un disparo Porque tiene uno Que recargar Cada vez que dispara Tengo la sensación De que Quizá exista alguien Más envuelto En el asesinato Hay muchas evidencias Que indican Hacia otras cosas Y existen Bastantes misterios Que la comisión Warren no supo responder Acerca de Oswald A pesar de todo Aún existen Quienes como Gerald Ford Ex presidente De los Estados Unidos Y miembro de la comisión Warren Continúan defendiendo La teoría Del asesino solitario Lee Harvey Oswald Fue el asesino En segundo lugar La comisión No ha encontrado Evidencias De conspiración Y en verdad Que será difícil Encontrar evidencias De conspiración Con base en documentos Y pruebas oficiales Porque Lyndon Johnson El sucesor de Kennedy Ordenó sellar Los archivos De la comisión Warren Hasta el año 2039 Es decir 75 años Después de que Esta rindiera Su veredicto final Hoy en día Solo el presidente De los Estados Unidos Puede firmar Una orden Para abrir Los archivos Sellados por Johnson Pero no No crea que esto Vaya a suceder pronto En 1975 Presionado por la opinión Pública El Congreso De los Estados Unidos Creó un comité selecto Para investigar Por segunda vez La muerte De John F. Kennedy Este comité También se encargaría De estudiar Los asesinatos De Robert Kennedy Hermano de John Muerto en junio De 1968 Y del líder negro Martin Luther King Ocurrido meses después Afectado por divisiones Internas Falta de presupuesto Y sometido a constantes Presiones por parte Del FDI Y la CIA El comité selecto Para los asesinatos Hizo poco Por descubrir Nuevas evidencias En el caso En el caso John Kennedy Pero casi a punto De rendir su informe Que iba a ser muy similar Al de la comisión Warren El comité se vio obligado A cambiar su veredicto Esto sucedió Tras analizar Una grabación Del radio De uno de los motociclistas Que circulaban En la comitiva presidencial Mediante sofisticados instrumentos Se determinó Que hasta seis disparos Quedaron registrados En la cinta Y que por lo menos Uno de ellos Provino desde la zona Conocida como Gracinol Finalmente En diciembre De 1978 El comité del congreso Decidió que Probablemente El presidente Kennedy Había sido asesinado Como consecuencia De una conspiración Pero se declaró Incapaz de identificar A los demás tiradores Y la magnitud Del complot Durante su investigación El comité selecto Analizó las fotografías Oficiales Del cadáver de Kennedy Robert Crowden Consultor Y experto fotográfico Formó parte Del equipo destacado Para su estudio Y descubrió Una serie De irregularidades Yo descubrí Que los reportes Proporcionados Por los doctores En Dallas No coincidían Con la fotografía De la autopsia Presentada por el gobierno Al comité interno Para asesinatos La cual es esta Aquí Y muestra la parte Posterior de la cabeza Intacta Todos los doctores De Dallas Cada una de las enfermeras La propia señora Kennedy Testigos en Dile Plaza Médicos del hospital Bethesda De Washington Durante la autopsia Todos coinciden En que la parte Posterior de la cabeza Del presidente Había desaparecido Estaba destruida Completamente perdida Esta área completa Aquí había desaparecido Pero los fotógrafos De la autopsia Presentaron La parte posterior De la cabeza intacta Audrey Bell Estaba presente Cuando uno de los médicos De Dallas Examinaba el cadáver De Kennedy Su testimonio Coincide con las afirmaciones De Grotten Al principio Al principio No pude ver la herida Así que le pregunté Al Dr. Perry Donde le dieron Y él respondió En la cabeza Y levantó Parte del cráneo Claro que se podía ver El hueso Lo que quedaba de él Y tejido cerebral A un palpitante Estamos hablando Acerca de 40 personas 40 médicos Que saben De lo que están hablando Cada uno de ellos Independientemente Describió Esta herida enorme La fotografía Tomada en el momento Del asesinato En el film de Zapruder Muestra el daño A la parte temporal derecha Que es el fragmento De cráneo Aquí aún sostenido Pero La parte posterior De la cabeza Era esta área oscura Esta área recién formada Abierta atrás de la cabeza Como un volcán Que encaja perfectamente Con lo que los doctores dicen ¿Existe alguna posibilidad De que con Un disparo Viniendo desde atrás Desde la espalda ¿Se hubiera producido Una herida como esta En la cabeza del presidente? No El tamaño del agujero Un agujero de salida Es siempre mayor Que la herida de la entrada Siempre Siempre mayor Que la herida de la entrada Pero la manera En la que la herida Fue descrita por los médicos Es una herida abierta Con fragmentos De cráneo Los fragmentos de hueso Esparcidos hacia afuera De nuevo Una herida de salida De esa manera Nadie En Dallas Pensó que se tratara De una herida de entrada Algunos investigadores Consideran que Las fotografías originales Del cadáver de Kennedy Así como muchas otras Que fueron tomadas En el sitio del crimen Fueron incineradas Por agentes De servicio secreto Pocas semanas Después del asesinato Otros Otros Consideran que la cabeza Del presidente Fue sometida A cirugía reconstructiva Durante el vuelo De Dallas a Washington Quizá por ello Las fotografías De la autopsia Ni siquiera concuerdan Con los rayos X Tomados en Parkland Nosotros tenemos Nosotros tenemos Las fotografías oficiales Y los rayos X Del presidente La fotografía muestra El área del ojo La órbita Completamente intacta Sin ningún daño Pero los rayos X Nos muestran Toda el área desaparecida Así es que no solamente Tenemos a los doctores Diciendo algo Que se contrapone A las fotografías De la autopsia Las fotografías Y los rayos X Ni siquiera coinciden Una con otra Se trata de dos heridas Totalmente separadas Esto no puede ser Son fabricadas Falsificadas Creadas por el gobierno Para ocultar el hecho De que el disparo Desde el frente Le dio al presidente Y esto solo pudo haber sucedido Porque la autopsia No fue realizada en Dallas ¿No es verdad? Es correcto Ellos no pudieron permitir Una autopsia libre Y honesta del presidente Así es que Fue llevado De regreso a Washington DC Ilegalmente Hoy en día Quedan muy pocas personas Que pudieran aportar Datos contundentes Sobre la muerte De John F. Kennedy Y Harvey Oswald El presunto asesino Murió a manos De Jack Ruby A los dos días De su captura Ruby a su vez Fue encarcelado Y murió Bajo extrañas circunstancias En enero de 1967 Víctima del cáncer Se dijo Sin que su testimonio Fuera relevante En total 18 testigos materiales Del asesinato De John F. Kennedy Murieron misteriosamente En el lapso De tres años Seis Por herida de bala Tres En accidentes De tránsito Dos por suicidio Uno Degollado Otro A causa de un golpe De karate Y cinco Por causas naturales Un actuario Contratado por el London Sunday Times Concluyó que las probabilidades De que todas esas personas Hubieran muerto Durante los cuatro años Siguientes al asesinato De Kennedy Eran de algo así Como 10 mil billones A una Para 1977 La lista de personas Relacionadas con el crimen Muertas bajo extrañas circunstancias Se había elevado A 54 ¿Se imaginan Cuáles serían ahora Las probabilidades De que todos ellos Hubieran muerto En ese lapso Por casualidad? Si en verdad Lee Harvey Oswald No mató a Kennedy O si fue solo Un chivo expiatorio ¿Quién o quiénes Fueron los responsables? ¿Y por qué? Conspiración Es la respuesta Más común Una segunda comisión Gubernamental Como habíamos mencionado Dictaminó estar convencida De la existencia De un complot ¿Podría existir Un mejor motivo Para crear nuevas teorías? Numerosos individuos E instituciones Inclusive gobiernos extranjeros Tenían motivos suficientes Para matar al joven presidente Pero comencemos Por recordar a Kennedy El político Y el hombre John F. Kennedy F. Kennedy Fue el primer presidente De los Estados Unidos Nacido en el siglo XX A los 43 años Se convirtió En el más joven De los mandatarios Que haya tenido esa nación Y a la fecha De su muerte A los 46 años Tuvo una vida Más corta Que la de cualquier Otro presidente Norteamericano Durante su breve mandato De tan solo 1026 días Kennedy ejerció Una fuerte influencia Sobre sus compatriotas Y aún sobre el resto De los ciudadanos Del mundo Se le amaba O se le odiaba Pero a nadie Le era indiferente Nacido el 29 de mayo De 1917 En Boston Massachusetts John Fitzgerald Kennedy Fue el segundo hijo De una familia De ascendencia irlandesa Su padre Joseph Amasó una gran fortuna Mediante negocios Relacionados con los bienes Raíces El mercado especulativo La industria fílmica Y también se dice A través del contrabando De alcohol Durante la prohibición De los años 30 Regular estudiante Magnífico deportista John Kennedy Comenzó a interesarse Por la carrera De periodismo Poco antes del inicio De la segunda guerra mundial Ya durante el conflicto Kennedy fue enviado Al pacífico sur En las islas Salomón El bote que comandaba Fue hundido Por los japoneses Kennedy ayudó A uno de sus hombres Que había resultado herido Y nadó con él A cuestas durante cuatro horas Hasta que lograron Ponerse a salvo Como resultado De esta heroica acción Kennedy fue condecorado Con el corazón púrpura De regreso en Boston La fama adquirida Por el incidente Le ayudó a ganar Un puesto en el congreso Por el estado de Massachusetts Muerto Joe Su hermano mayor Durante la guerra Las esperanzas De la familia Kennedy Para alcanzar la presidencia Se centraron en John Casado con la joven Y guapa Jacqueline Bouvier Y tras una meteórica Carrera política Fue nominada Por el partido demócrata Para las elecciones Presidenciales de 1960 Después de haber derrotado Al tejano Lyndon Johnson Para la candidatura Dentro del mismo partido Kennedy decidió Incluirlo dentro de su fórmula Para enfrentar A los republicanos Richard Nixon Y Henry Cabot Había un problema Kennedy era católico Y ningún otro presidente De los Estados Unidos Había sido católico Pero por otro lado John poseía Un carisma único Que lo ayudó A superar a Nixon En los comicios Por un mínimo margen De inmediato El nuevo presidente Se distinguió Por sus tendencias liberales Por su gran interés En cuestiones Como los derechos civiles Y la paz mundial Por su deseo De negociar Con el mundo comunista A pesar de su juventud Kennedy demostró Poseer la calma Y la experiencia Para sobreponerse A los conflictos Prueba de ello Lo ocurrido Durante la llamada Crisis de los misiles En 1962 En el verano De ese año Aviones norteamericanos De reconocimiento Detectaron el envío De cohetes nucleares Soviéticos Hacia Cuba Kennedy ordenó Un bloqueo naval Alrededor de la isla Y lanzó un ultimátum A Nikita Khrushchev Si Moscú No respetaba el bloqueo Se desataría La tercera guerra mundial Finalmente Los soviéticos Cancelaron el envío De misiles a Cuba Y un año más tarde Se firmó El primer acuerdo Entre las dos potencias Para la prohibición De pruebas nucleares Todo esto Le valió Una gran popularidad Entre los ciudadanos Comunes De los Estados Unidos Pero Kennedy También se distinguió Por su política económica En contra de los poderosos Monopolios Por su agresividad Hacia la mafia Y por su deseo De limitar El poder de la CIA El FBI Y el Pentágono El joven presidente Estaba ingresando En terrenos Hasta entonces Prohibidos Y quizás así Firmó su sentencia De muerte El 17 de abril De 1961 Tres meses después De que Kennedy Asumiera la presidencia Se produjo La fallida invasión A Bahía de Cochinos En Cuba Kennedy no la planeó La planearon Y llevaron a cabo Miembros de la resistencia Anticastro Con la ayuda De la CIA Norteamericana La operación Tuvo su origen Durante el periodo Presidencial anterior De Dwight Eisenhower Y su autor intelectual Fue el entonces Vicepresidente Richard Nixon En las elecciones De 1960 Todo hacía suponer Que Nixon Se alzaría Con la victoria Pero Kennedy Como habíamos dicho Lo derrotó Por un mínimo margen Originalmente Entonces Todo estaba pensado Para que Nixon Apoyara militarmente La invasión a Cuba Aún así Kennedy no se opuso A ella Era bien conocida Su antipatía Hacia Castro Y su preocupación Ante el avance Del comunismo Pero él había prometido No invadir A otros países Así que simplemente Se negó a brindar El apoyo del ejército Y Bahía de Cochino Se convirtió En tumba De la contrarrevolución Cubana De esta manera Kennedy quedaba Como traidor Ante la resistencia Ante Castro Y ante la CIA Ahora bien Los más interesados En recobrar El dominio de Cuba Además de los hombres De negocios Que mantenían intereses En la isla Eran los miembros De la mafia Sí Porque los casinos Que desaparecieron Con la revolución De Castro Dejaban a la mafia Norteamericana Ganancias por más De 100 millones De dólares al año Por si fuera poco Robert el hermano Menor de John Se desempeñaba Como ministro de justicia Y destacaba por su labor En contra de las principales Cabezas de la mafia En los Estados Unidos Tales como Carlos Marchelo Jimmy Hoffa Sam Giancana O Santos Traficante Todos ellos Todos ellos En algún momento Lanzaron amenazas Verbales Contra el presidente Algunos historiadores Consideran que De haber continuado Los Kennedy En el poder La mafia norteamericana Hubiera desaparecido Por completo Otra de las teorías Que relacionan a Cuba La mafia Y la CIA Con el asesinato De Kennedy Fue presentada En 1989 Por Jack Anderson Controvertido Columnista Del Washington Post Según Anderson La CIA Contrató a matones De la mafia norteamericana Para que fueran a La Habana Y se deshicieran De Fidel Castro Los asesinos Dijo Fallaron en su intento Y fueron capturados Por la policía cubana Encarcelados Torturados Y enviados de regreso A los Estados Unidos Esta vez Con la misión De asesinar a Kennedy Anderson piensa Que la CIA Recurrió a la mafia Porque esta deseaba Vengar el cierre De los casinos En Cuba Dice también Que la comisión Warren Encargada De la primera Investigación oficial Fue manipulada Por Lyndon Johnson Para evitar Una eventual Confrontación Con Cuba Y la Unión Soviética Pero Resulta lógico Suponer que Aquellos matones Hayan ido a Cuba Y tras fallar En su intento Fueran capturados Encarcelados Torturados Y una vez De regreso En los Estados Unidos Todavía quisieran Cumplir las órdenes De Castro John Davis Primo de Jacqueline Viuda de Kennedy Tiene su propia teoría En su libro Mafia Kingfish Davis asegura Que Lee Harvey Oswald Y su asesino Jack Ruby Mantenían firmes lazos Con la mafia norteamericana Principalmente Con Carlos Marcello Capo de Nuevo Orleans A quien Robert Kennedy En su calidad De ministro de justicia Había deportado A Panamá Años atrás Davis Davis cita Fuentes Que aseguran Haber visto A Oswald Recibir dinero De manos De Marcello El cual había Jurado Vengarse De los Kennedy La teoría De Davis Merece especial Atención Dado que Hoy en día Se tienen Numerosas Evidencias Que ligan Tanto a Oswald Como a Ruby Con elementos De la mafia Nuevo Orleans En otra versión La televisión británica Independiente Presentó un programa Titulado Los hombres que mataron A Kennedy Esta emisión Se basa en una fotografía Tomada por Marianne Moorman Testigo presencial De los hechos Que nos muestra Un aspecto Del grassy knoll En el preciso momento En que Kennedy Recibe el tiro fatal En la cabeza Estudiando detenidamente La placa Expertos fotográficos Descubrieron Tras la barda De madera En grassy knoll Una figura humana Sumamente borrosa Que se piensa Es la del verdadero asesino La que confirmaría Los rumores De que hubo Un segundo tirador Situado frente a Kennedy En un acercamiento extremo La silueta Aparenta ser la De un hombre Vestido de policía Lo cual concuerda Con las afirmaciones De varias personas Que vieron ahí A un hombre Con estas características Por medio de computadoras Se estableció Esta configuración Que muestra Al personaje En posición de tirador Con un destello Frente a él Que bien pudo ser Un disparo La versión británica Identifica a este hombre Como Lucien Sarty Matón y miembro De la mafia francesa Quien junto con otros De sus compatriotas Roger Bocognani Y Savio Pironti Habrían sido contratados A su vez Por la mafia norteamericana Para matar a Kennedy Desafortunadamente Esto no ha podido comprobarse Lucien Sarty Buscado por tráfico De drogas Murió en la ciudad De México En abril de 1972 Durante un enfrentamiento A balazos Con la policía federal Mexicana Y de los otros dos Implicados Bocognani Se encuentra Prófugo De la justicia Francesa Mientras que Pironti Demostró con documentos Oficiales Que en la fecha Del crimen Prestaba su servicio Militar La mayoría De los investigadores Privados Del asesinato De Kennedy Coinciden en que La fotografía Mostrada por la televisión Británica Es la del asesino Descartan Sin embargo La participación De agentes extranjeros Como hemos visto Muchos testigos De la muerte De Kennedy Fueron intimidados O liquidados Mientras que Las evidencias Del crimen Fueron ocultadas Destruidas O manipuladas Y esto No lo podían hacer Ni los cubanos Ni los soviéticos Ni agentes extranjeros Sino el FBI La CIA Y el servicio secreto Norteamericano Al recordar Las palabras De Oswald Cuando fue interrogado Por la policía De Dallas Yo solo soy Un chivo expiatorio Surge una gran duda ¿Será que Oswald Fue manipulado? Un buen número De elementos En la vida De Oswald Nos hacen suponer Que este ex marino Del ejército De los Estados Unidos Estaba involucrado En actividades De espionaje Tal y como aseguraba Su madre Marguerite Y lo afirma Ahora su viuda Marina Jim Mars Nos explica Es verdad Existen muchas evidencias Para sostener esta idea Por ejemplo Un oficial militar Testificó Ante la comisión Warren Acerca de un examen Del idioma ruso Al que fue sometido En el ejército Oh créanme En el ejército Usted no es examinado En el idioma ruso A menos que se encuentre Involucrado En trabajos de espionaje También existen Periodos desconocidos De su actividad militar En una ocasión Se descubrió Que Oswald Fue tratado Por autoridades Médico-militares A causa de una Enfermedad venérea Y en sus registros Militares Aparece que Esta fue adquirida En el cumplimiento De su deber Y no a través De un mal comportamiento Bueno Esto es muy extraño A menos que se piense Que alguien Le había ordenado Cohabitar Con la gente Que le contagió Esta enfermedad Perdonen ustedes Pero él estaba Realizando Trabajos de espionaje Como miembro De la marina Estadounidense Oswald fue enviado A la base militar De Atsugi En Japón A finales De los años 50 Esta base Fue un importante Centro de operaciones De la CIA Desde donde Se enviaban Misiones secretas Para sobrevolar A gran altura El territorio De la Unión Soviética Oswald era Operador de radares Y sin duda Conocía las claves Secretas Que se utilizaban Tiempo después Al desertar A la Unión Soviética Oswald visitó La embajada De los Estados Unidos En Moscú Ahí entregó Su pasaporte Y anunció Su deseo De convertirse En ciudadano soviético Más tarde Ofreció Revelar secretos Militares A la KGB Los soviéticos Lejos de mostrar Un gran interés Por Oswald Lo enviaron A trabajar A la ciudad De Minsk Ahí conoció A Marina Con quien más tarde Se casaría Lo increíble Del caso Es que luego De haber desertado Oswald solicitó De nuevo Su pasaporte Norteamericano Para regresar A los Estados Unidos Y este le fue devuelto En la embajada Sin mayores trámites Increíblemente También Los funcionarios Soviéticos Extendieron de inmediato Las visas de salida Para su esposa Marina Y la pequeña Hija de ambos De acuerdo Con varios investigadores La forma de actuar De Oswald Coincide con un programa De falsas deserciones Que en aquel entonces Llevaba a cabo La inteligencia De la Marina Norteamericana Se tienen también Evidencias físicas De la participación De Oswald En actividades secretas Durante su arresto Estaba entre sus pertenencias Una pequeña cámara Minox Comúnmente conocida Como cámara espía Y el gobierno El gobierno federal Trató de negar Que esta cámara existía Pero las autoridades De Dallas Dijeron entonces Y dicen ahora Era una cámara Y la tenemos Y ellos registraron Fielmente El número de serie Era un número De serie Con cinco dígitos En años recientes Un reportero De noticias De Dallas Entrevistó A funcionarios De la corporación Minox Y ellos dijeron Que las únicas cámaras Comercialmente disponibles En aquella época Llevaban números De serie Con seis dígitos En otras palabras Lee Harvey y Oswald Tenían su poder Una cámara espía Que no pudo haber Comprado comercialmente Si Oswald era en verdad Un espía norteamericano Surge la posibilidad De que haya sido Utilizado por los Verdaderos asesinos O por los conspiradores Quizá por eso Fue silenciado Públicamente Oswald aparentaba Ser un individuo Solitario con ideas Marxistas Pero analizando Cuidadosamente Sus antecedentes Y sus actividades En los meses anteriores Al asesinato Encontramos que Mantenía frecuentes Contactos con Ultraderechistas Cubanos Anticastro Agentes del FBI Y de la CIA Ahora bien Quienes resultaron Favorecidos Con la muerte De Kennedy Indiscrutiblemente Quien salió mejor Librado Fue Lyndon Johnson Si bien Kennedy Lo había elegido Como compañero De fórmula Para las elecciones De 1960 Lo había hecho Solo para ganarse El favor De los demócratas Conservadores Y de los estados Judeños Johnson era tejano Y mantenía lazos De amistad Con importantes Hombres de negocios De ideas conservadoras Sin embargo Habiendo tenido La presidencia Kennedy Ya no lo necesitaba Se dice incluso Que lo humillaba Públicamente Richard Nixon Quien por cierto Se encontraba en Dallas El día del asesinato Afirmó en esa ocasión A la prensa local Que Kennedy Planeaba sustituir A Lyndon Johnson Para el siguiente periodo Eso hubiera significado Para Johnson El final de su carrera Política Y de su más grande sueño Ocupar la presidencia De los Estados Unidos Madeline Brown Originaria de la ciudad De Dallas Asegura haber mantenido Una aventura Con Lyndon Johnson Durante 21 años Afirma la señora Brown Que de su relación Con Johnson A quien conoció En 1948 Nació su hijo Steven El cual murió Víctima del cáncer En septiembre De 1990 Tras la muerte De Steven Quien en vida Intentó lograr El reconocimiento Oficial Como hijo Ilegítimo De Johnson Madeline Brown Decidió que era Tiempo de relatar Sus experiencias Al lado del político Tejano Asegura Madeline Brown Que la relación Entre Johnson Y los hermanos Kennedy Jamás fue cordial Él odiaba a Kennedy Él odiaba Aún antes De ser su compañero De fórmula La gente de Texas Llamaba a los Kennedy Mafia irlandesa Y simplemente No los toleraban Recuerda la señora Brown Cómo en la fecha Del asesinato De Kennedy Ella había planeado Encontrarse Con Lyndon Johnson Sí, en Austin Y teníamos muchos planes Para esa noche Pero él había llamado A un amigo común Que se encontraba En Austin Le dijo que después De ese día Noviembre 22 Que los Kennedy No volverían A humillarlo Que no era una amenaza Era una promesa He aquí un hecho Por demás significativo En octubre de 1963 La administración Kennedy Obedeciendo órdenes Directas del presidente Emitió el memorándum De seguridad nacional Número 263 En él Se aceptaban Las recomendaciones Del secretario De la defensa Y de otros consejeros Relativos al retiro De todo el personal Norteamericano De Vietnam En un plazo De dos años En ese mismo documento Se pide No hacer un anuncio Formal Pero comenzar Con el retiro De mil asesores militares En tan solo dos meses Obviamente Basados en estos documentos Y basados en declaraciones Públicas Y privadas De Kennedy Nosotros sabemos Que él iba a desligar A los Estados Unidos De Vietnam No a la guerra De Vietnam Pero entonces El 22 de noviembre Es asesinado Cuatro días después El 26 de noviembre La administración De Johnson Redacta el memorándum De seguridad Nacional 273 El cual Callada Irrepentinamente Cambia la política De retiro A través de este documento El apoyo De los Estados Unidos Hacia Vietnam del Sur Dejaba de ser Meramente estratégico Y se convertía en operativo militar Con la firme intención De vencer al gobierno Comunista norvietnamita Y más aún Se le ordenaba A la CIA Y al Pentágono Ampliar los planes de acción A los territorios vecinos De Laos y Camboya El resto de la historia Es bien conocido Meses después En agosto de 1964 Johnson obtuvo La aprobación Del Congreso Para el envío De tropas a Vietnam Comenzó así Una guerra De 10 años En la que murieron 45 mil norteamericanos Y que a la postre Se convertiría En una amarga derrota Para el ejército Más poderoso del mundo Si Kennedy hubiera retirado A los asesores militares De Vietnam Quienes hubieran sido Los más afectados Hubieran sido Sin duda Los magnates De la industria De la defensa Absolutamente Y donde se encontraba Mucha de esa industria De guerra Aquí mismo en Texas Y esa gente Que estaba involucrada En la industria de guerra Era la misma gente Eran los principales Seguidores De Linton Johnson Otra de las personas Que sin duda Resultaron beneficiadas Con la muerte De Kennedy Fue el entonces Director del FBI J. Edgar Hoover Vecino y buen amigo De Linton Johnson Hoover estaba a punto De enfrentar Su retiro obligatorio En enero de 1964 Al cumplir Los 70 años de edad Tal y como señala La ley de los Estados Unidos Para empleados federales Kennedy ya había Anunciado su retiro Pero ¿Qué sucedió? Dos meses después De asumir la presidencia Linton Johnson Firmó una orden ejecutiva A través de la cual Hoover permanecería En su cargo Por tiempo indefinido Y lo hizo Hasta su muerte En 1972 Recordemos que La investigación De la comisión Warren Creada por Johnson Se basó casi exclusivamente En documentos Pruebas Y entrevistas Aportados por el FBI El FBI De J. Edgar Hoover Decidan ustedes mismos Tan solo dos horas Después del asesinato De John F. Kennedy Hoover telefoneó A su hermano Robert Que como habíamos dicho Se desempeñaba Como ministro de justicia Para rendirle Un completísimo informe Sobre Oswald Incluyendo su pasado En la marina norteamericana Y su deserción A la unión soviética Hoover le aseguró A Robert Kennedy Que Oswald era el asesino Y lo catalogó Como un loco solitario Lo extraño del caso Es que para ese entonces Ni siquiera La policía de Dallas Conocía su verdadera identidad Ya que al ser capturado Oswald se negó A proporcionar su nombre Y portaba consigo Dos identificaciones distintas Si se siguen las evidencias Encontramos que existe Un continuo esfuerzo Del gobierno norteamericano Para encubrir los hechos Y el encubrimiento Comenzó aún antes De que las balas Fueran disparadas En Dilly Plaza Esto me lleva A la indiscutible conclusión De que Kennedy Fue asesinado Por mafiosos Contratados Por grandes hombres De negocios Con el soporte De Lyndon Johnson Y de su vecino Y buen amigo Director de la FBI J. Edgar Hoover Ellos tenían el poder De encubrimiento El curso de esta historia Llevó al equipo De programas De investigación Hasta el sitio Donde John F. Kennedy Fue asesinado En 1963 Dallas Dallas es ahora Una de las más Modernas ciudades De los Estados Unidos Sus enormes Rascacielos Contrastan con las áreas Tradicionales Donde aún se conservan Muchas de las construcciones Que conformaban El paisaje De aquella época Y aunque la mayoría De los habitantes De Dallas Quisieran olvidar De una vez Por todas Lo que ahí sucedió El fantasma El fantasma De la tragedia De un joven texano De un joven texano Ricky White La historia Que Ricky contó A los investigadores Parecía difícil De creer Les dijo Que tenía razones Suficientes Para suponer Que su padre Roscoe White Era el verdadero Asesino de Kennedy Larry Harris Director al Junto Del Centro Fue una de las personas Con las que se entrevistó Ricky Eventualmente Él me dijo Que su padre Había dejado Un diario O un jornal Escrito con su propio Puño y letra Y que este diario Contenía referencias Al asesinato Del presidente Kennedy Y de hecho Este diario Establecía Que Roscoe White Había participado En el asesinato Como uno De los tres tiradores Que le dispararon Al presidente Kennedy En Dallas De acuerdo con este diario Que Ricky asegura Haber encontrado En 1982 Roscoe White Habría disparado En dos ocasiones Contra el presidente Kennedy Desde el frente De la caravana Oculto tras la barra De estacas En grass y knoll Lo cual concuerda Con las declaraciones De varios testigos Roscoe White Habría dado En el blanco En ambas ocasiones La primera Hidiendo a Kennedy En la garganta La segunda Fatalmente En la cabeza Otros dos tiradores Habrían disparado En un par de ocasiones Cada uno Desde puntos situados Atrás del automóvil Presidencial El primero Desde el edificio Del depósito De libros escolares El segundo Desde el edificio Del archivo De Dallas Los tres tiradores Según el diario De Roscoe White Habrían actuado Como agentes secretos De la inteligencia norteamericana Utilizando nombres En clave De acuerdo con el diario Escrito por Roscoe White Su nombre en clave Para la operación Como agente de la CIA Era mandarín En el diario También asegura Que los otros dos Cómplices En el asesinato Eran llamados Líbano Este hombre Estaba en el depósito De libros Y un hombre Llamado Sal Quien se encontraba En la azotea Del edificio Del archivo Del condado De Dallas Él se refería A ellos Solo por sus nombres En clave Y nosotros Aún estamos Buscando Identificar A uno O a los otros Dos tiradores Y Harvey Oswald Continuando Con el diario De Roscoe No habría disparado Una sola bala Y su papel Se habría limitado A facilitar El acceso Al depósito De libros escolares A uno de los tiradores Asimismo El asesinato Del oficial De policía J.D. Tippett Habría sido incidental A manos De su propio amigo Roscoe Y sin que Tippett Tuviera ninguna Participación En la muerte Del presidente El asesinato De Oswald A manos De Jack Ruby Por otro lado No habría sido Parte del plan Original Pero fue obligado Para evitar Que Oswald Revelara Los secretos De la conspiración Según Asegura Ricky White El diario De su padre Conteniendo Toda esta información Fue sustraído Ilegalmente De su domicilio Por un agente Del FBI En 1988 Y desde entonces Se encuentra desaparecido Sin embargo Las revelaciones Aportadas Parecían ser Suficientes Para seguir Con la investigación Que gradualmente Arrojaría Datos impresionantes Roscoe White Nacido Nacido el 18 De noviembre De 1935 Perteneció A la Marina De los Estados Unidos Al igual Que Lee Harvey Oswald Y prestó Su servicio Al mismo tiempo Que el supuesto Asesino solitario De Kennedy En 1957 Ambos fueron Trasladados En el mismo Barco Hacia la base Aérea militar Estadounidense De Atsugi En el Japón Aquella Donde operaba La CIA Y desde donde Partían aeronaves Secretas Para espiar A la soviética Por cierto Que durante el tiempo Que estuvo En la Marina Roscoe White Tomó un curso De artillería Sus compañeros Lo recuerdan Como un experto Tirador Retirado De la Marina En 1962 Roscoe White Ingresó Al departamento De policía De Dallas El 7 de octubre De 1963 Tan solo Seis semanas Antes del asesinato De Kennedy La esposa De Rosco Geneva Trabajó En septiembre Del mismo Año En el centro Nocturno De Jack Ruby El asesino De Oswald Además El oficial De policía J.D. Tippett Supuestamente Asesinado Por Oswald Era vecino Y amigo De la familia White El 9 de junio De 1990 Sigiendo las instrucciones De un mensaje Dejado por su padre Ricky White Se trasladó Hasta la casa De sus abuelos En París, Texas Escondido En el ático Tras una pared sellada Ricky encontró Un extraño Contenedor metálico De regreso En su casa Al abrirlo Su sorpresa Fue mayúscula Él encontró Tres mensajes O cablegramas Teletipados Que aparentan Referirse Al asesinato Del presidente Kennedy También en el contenedor Estaban los collares Y placas De identificación Militar De Roscoe White Las cuales contienen Su nombre Y número de serie Y cada uno De estos tres mensajes En el contenedor También tenían El número De serie militar De Roscoe Antony White Estaban también Fotografías De la familia De Roscoe White Y también había Un libro Que contenía referencias A programas Para la eliminación De testigos Nosotros aún Estamos estudiando El contenido De ese libro Pero los mensajes Los tres cablegramas Tienen toda la apariencia De ser auténticos Esto parece que datan De principios De los años 60 Y ellos claramente Se refieren A la visita Del presidente Kennedy A Dallas He aquí El contenido De los tres cablegramas Según una copia Reconstruida A partir de los originales El primero De ellos Fechado en agosto De 1963 Cuatro meses Antes del asesinato De Kennedy Dice así Atención mandarín Que según El diario de Roscoe Era esta Su propia clave secreta Asignaciones Para asuntos exteriores Han sido canceladas La próxima asignación Es la eliminación De una amenaza nacional Para la paz mundial El destino Será Houston Austin O Dallas Los contactos Están siendo arreglados Ahora Las órdenes Están sujetas A cambios En cualquier momento Conteste Si no ha entendido El segundo cablegrama Fechado en septiembre De 1963 Dos meses Antes del asesinato Dice Destino Dallas Escogido Su lugar Escondido Dentro del departamento Contactos adjuntos A esta carta Continúe con lo planeado El tercer cablegrama Fechado en diciembre De 1963 Un mes después Del asesinato Dice Permanezca en el departamento Los testigos Tienen ojos Oídos Y boca Usted Encárguese De la confusión Los hombres Estarán ahí Para cubrir pronto Cualquier evidencia equivocada Permanezca de acuerdo A lo planeado Y espere Futuras órdenes Los tres cablegramas Están firmados Por un tal Señor Bowers Cuya identidad Aún se desconoce Cabe señalar Que el hecho De pertenecer A la policía De Dallas Le daba a Rosco White La oportunidad De conocer Con suficiente Anticipación La ruta De la comitiva Presidencial Así como Algunos detalles De los dispositivos De seguridad Implementados A raíz De la visita De Kennedy De igual forma El permanecer En la policía Tiempo después Del asesinato Le permitiría Seguir de cerca Las investigaciones Y el movimiento De los testigos Los cablegramas Encontrados En el contenedor Contienen referencias A la inteligencia De la marina Así como La palabra Rifle La cual A principios De los 60 Era un programa Que la CIA Norteamericana Tenía para La eliminación De líderes Extranjeros Y esto Podría ser Muy significativo El hecho De que exista Referencia Al programa Rifle Para asesinar A líderes Extranjeros Lo cual Nos sugeriría Que Roscoe White Pensaba Que estaba Ejecutando Ordenes Oficiales Al cometer El asesinato Del presidente Kennedy Si los tres Cablegramas Encontrados Por Ricky White Resultaran Ser auténticos Como parece Las agencias De inteligencia Norteamericanas En 1963 Consideraban Al presidente Kennedy Una amenaza Para la paz Mundial Que tenía Que ser eliminada Recordemos La fallida Invasión A Bahía De Cochinos En Cuba La cual Fue planeada Por la CIA Y fracasó En buena medida Por la falta De apoyo Militar Negada Por Kennedy Cubanos Exiliados Apoyados Por fuerzas Norteamericanas Fueron Barridos En las playas De Cuba Y capturados Y esa fue Una experiencia Muy humillante Para la administración De Kennedy El presidente Kennedy Era muy hostil Hacia la CIA Y sintió Que había sido Muy mal aconsejado Al llevar a cabo Esta operación Él luego hizo La declaración De que le gustaría Partir a la CIA En mil pedazos Y esparcirlos En el viento Él de hecho Despidió A su exdirector Allen Dolls Quien irónicamente Participó En la comisión Warren Investigando La muerte De Kennedy La historia La historia De Rosco White Coincide También Con el patrón De los disparos Que a lo largo Del tiempo Ha sido analizado Por distintos Investigadores Larry Howard Director Del centro De información Sobre el asesinato De John F. Kennedy Nos habla al respecto De acuerdo Con lo que sabemos Y con las aportaciones De otros investigadores Fueron como seis U ocho disparos Los que se produjeron El primer disparo Pensamos Falló E dio a James Tag ¿Desde dónde Fue disparado? Desde la ventana Del sexto piso Del depósito De libros escolares Falló Y le dio a James Tag Un espectador inocente Que se encontraba Junto al paso Triple subterráneo El segundo disparo Se produjo Desde la misma área Y le dio a Kennedy En la espalda Justo a la altura Del hombro El tercer disparo Salió de la zona De la barda de madera Y le dio a Kennedy En la garganta En el nudo de la corbata Justo aquí ¿Ese fue desde el frente? Desde el frente En la barda de madera El cuarto disparo Y esto lo sabíamos Desde hace 20 o 25 años Iría a John Connelly Y mientras Connelly Volteaba en el auto Si ustedes dibujan Una línea Desde la herida De salida En su pecho Hacia atrás A través de la herida De entrada Esta termina En la azotea Del edificio Del archivo Del condado ¿Desde ahí fue disparada? Si, así es Y nosotros lo sabemos Con certeza ahora Porque hace 3 años Durante una exhibición De armas en Dallas Un joven vino hacia mí Y me trajo un cartucho De 30.6 milímetros Que fue encontrado En ese edificio En 1974 Por su padre Quien reconstruyó El inmueble Así es que este Es el cartucho De la bala Que fue disparada Y que hirió A John Connelly Este es el cuarto disparo El quinto disparo Falló Dio en la calle Dejó una marca En la curva Por allá En aquel lado Y el sexto disparo Salió de la barda De madera Le dio a Kennedy Justo aquí En la línea Del cabello Su cabeza Fue impulsada Hacia atrás Como lo muestra Claramente El film de Zapruder Y le voló Todo el área occipital Derecha De la parte posterior De su cabeza Hubo tanta fuerza En este disparo Que dos motociclistas Que se encontraban Detrás del auto Fueron golpeados Por sangre Y tejido cerebral Y pensaron Que también habían sido baleados 78 testigos En la plaza Dilly Afirman que hubo Disparos desde el gracinol El reverendo Jack Shaw Vía espiritual De la familia White Recibió en numerosas ocasiones La confesión de Rosco Sobre algunos De los asesinatos Cometidos por él Durante su trayectoria Como agente secreto Yo me encontré Con él En numerosas ocasiones Con él Y con su esposo En momentos particulares Que fueron muy críticos En sus vidas Y él me habló Acerca de Quitar vidas Tanto en suelo extranjero Como en norteamericano Roscoe White Murió bajo extrañas circunstancias A causa de una explosión El 24 de septiembre De 1971 Según el reverendo Shaw White había decidido Poco antes de su muerte Revelar su participación Como agente De los servicios De inteligencia norteamericanos Roscoe Roscoe Estaba interesado En Él estaba interesado En arreglar su vida En darle un giro A su vida Él Él quería cambiar La manera Como estaba haciendo Las cosas De hecho Considero que A raíz de eso De Querer darle un giro A su vida Y ofrecerle al Señor A Jesucristo Fue como resultado De eso Que Él rechazó Rechazó Otra misión Y fue cuando Rechazó Esa misión Que Firmó Su sentencia De muerte Porque le dijeron Si no cumples Con esta misión Vas a morir Yo pienso Que Roscoe Trabajaba Para la CIA Creo que Era un Matón De la CIA Pienso que Era el mejor Pienso que La mafia Tuvo participación En el asesinato Y la mafia Y la CIA Eran casi Una sola unidad Ellas trabajaban Juntas Desde la segunda Guerra mundial La mafia Quería haber muerto A Kennedy Facciones de la CIA Querían haber muerto A Kennedy En esencia Kennedy Cometió suicidio Con las políticas Que estaba tomando Con las aventuras Que estaba teniendo Con mujeres Que no debía Él estaba cambiando El sistema Aquí en los Estados Unidos Cuando otros No querían que cambiara Así que lo mataron Como prueba Irrefutable De la culpabilidad De Oswald En el asesinato De Kennedy Una importante Revista Publicó En su edición Del 21 De febrero De 1964 Una fotografía Del presunto Responsable Sosteniendo El rifle Asesino En una mano Propaganda Comunista En la otra Y el revólver Con el que Habría dado muerte Al oficial Tippett En la cintura La imagen Que tiene como fondo El patio posterior De una casa Del barrio De Oak Cliff Dio la vuelta Al mundo Y adquirió celebridad Al ser vista Por millones De personas De acuerdo Con la comisión Warren Esta fotografía Clasificada Como la 133A Fue tomada Por Marina La esposa De Oswald Y encontrada Junto con otra Placa similar En el departamento Del presunto Asesino Al día siguiente De su captura Jack White Perito E investigador Fotográfico Posee evidencias Que demuestran Que esta fotografía Fue falsificada Quizás Por Rosco White Cuya viuda Misteriosamente Poseía una tercera Fotografía Del patio posterior Que solo fue Dada a conocer Hasta 1976 Si ustedes observan Este acercamiento De la 133A Notarán la mandíbula Grande y cuadrada Aquí en Oswald También notarán Que la luz del sol Proyecta la sombra De su nariz Directamente Hacia el centro De su boca Y sin embargo La luz del sol En su cuello Parece venir De una dirección Completamente distinta En otras palabras La sombra De su cuello Debería Estar directamente Abajo de su barbilla Justo como La sombra Bajo su nariz Déjenme Enseñarles Esta exhibición De aquí Como investigador Yo y otros Nos hemos cuestionado Siempre De donde obtuvo Oswald De esta mandíbula Grande y cuadrada Porque ahora sabemos Que el verdadero Lee Harvey Oswald Tenía una barbilla Puntiaguda Ligeramente partida Muy puntiaguda Para nada Igual a la barbilla Que ven ustedes En las fotografías Del patio posterior Así que la pregunta es ¿De quién es esta barbilla En la fotografía Del patio posterior? Y solo recientemente Descubrimos Que Roscoe White El hombre que tenía Una tercera fotografía Del patio posterior Que no se suponía Que existiera Tenía una barbilla Que es idéntica Si ustedes observan Todas estas barbillas Grandes Anchas Barbillas Grandes y anchas Esta es la última fotografía Conocida de Roscoe Y observen La similitud De la barbilla Y también Como dije Hace un momento La luz del sol En esta Proyecta La sombra De su nariz Directamente Hacia el centro De su cara Y la sombra De su barbilla Se dirige directamente Hacia el centro De su cuello Y sin embargo En esta fotografía Fabricada Tenemos la luz del sol En su cuello Viniendo de una dirección Distinta Así es que Tengo muchas sospechas De que De la barbilla Hacia abajo Las fotografías Del patio posterior Son de este hombre Aquí Roscoe White Quien fue De alguna manera Participante En el asesinato Ricky White Asegura que Su padre Era experto En trucos fotográficos Y que En cada una De las casas Donde vivieron juntos Existía un cuarto Oscuro Para revelado Pero He aquí Otra fotografía Interesante Esta pertenecía A la familia White Y fue proporcionada Por Ricky En ella Aparece Rosco White En la playa Acompañado Por otros hombres Aún no identificados Rosco Como pueden ver Poseía además De una barbilla Grande y ancha Un cuello También ancho Y complexión Robusta Oswald era Más bien Delgado Y de hombros Caídos Pero en las fotografías Del patio posterior Oswald aparece Como un hombre Robusto Y tan pronto Como vi esta fotografía Pensé Caray Esta se parece Al tipo En la fotografía Del patio posterior Así que Lo que hice Fue hacer una comparación De la fotografía Del patio posterior Con la fotografía De Rosco Parado en la playa Con estos otros hombres Y yo quiero que ustedes Observen Mientras Yo jalo esta hoja De papel Por debajo De esta cubierta Ustedes verán Que la barbilla Encaja perfectamente El cuello Coincide Exactamente Los hombros Coinciden Exactamente Incluso La cintura Se encuentra En el mismo lugar Y el parado Con el peso Cargado Hacia el pie Derecho Exactamente Como el hombre De la fotografía En el patio Posterior Con base En esto Yo pienso Que es muy posible Que de la barbilla Para abajo El hombre Que vemos En esta fotografía Es Rosco White De la barbilla Hacia arriba Es Oswald Y ellos Crearon Esta fotografía Falsificada Para implicar A Oswald En la pertenencia De este rifle Es importante Recordar Que muchos De los testigos Presenciales Del asesinato De Kennedy Murieron misteriosamente Sin que sus testimonios Fueran tomados en cuenta Algunos otros Temerosos Decidieron Permanecer callados Uno de estos testigos Es el señor Ed Hoffman Sordomudo De nacimiento Quien en la fecha Del crimen Cinco minutos Antes de que ocurriera Detuvo la marcha De su automóvil A causa del tráfico En un punto cercano A donde habría De pasar La comitiva presidencial Luego de atravesar La plaza Dilly Hoffman Por primera vez Desde 1963 Ha decidido Revelar Lo que vio Aquel día Él estaba manejando Aquí En camino Hacia el dentista Se detuvo Miró hacia atrás Miró En esta dirección Hacia el depósito De libros Vio a alguien En la barda De madera Con un arma Vio el humo Miró Vio el auto presidencial Pasar por aquí Miró Hacia este lado Vio la cabeza Del presidente Cubierta de sangre La parte posterior Destruida Mientras el automóvil Se alejaba El vehículo del servicio secreto Lo sigue detrás El señor Hoffman Agita sus manos Ellos sacan un arma Y le apuntan Él Cae al suelo Se levanta Y hacia las vías Del ferrocarril Se encuentra Un oficial De la policía De Dallas Parado ahí Él corre Hacia el oficial De policía Se dirige así Hacia el oficial De policía Ve que no puede hablar Piensa que está loco Y se aleja Él no quiere hacerle caso Entonces Él toma su carro Y maneja alrededor Regresa todo el camino Alrededor del depósito De libros escolares Busca al hombre Que vio Que corrió Después de hacer los disparos Pero no puede encontrarlo Este mapa Nos muestra El punto exacto Donde se encontraba Ed Hoffman Al momento en que La caravana presidencial Atravesaba por la plaza Dilley Y se produjeron Los disparos Si bien era demasiado lejos Para reconocer Las facciones del asesino Hoffman pudo observar Con claridad Que vestía el uniforme Y portaba la gorra Característicos De la policía de Dallas Recordemos que Roscoe White Nuestro principal sospechoso Era policía de Dallas Recordemos también Que la fotografía Tomada por Marianne Morman Nos muestra En un acercamiento extremo La silueta De un policía En posición de tirador Situado frente a Kennedy Recordemos también Que en la película De Zapruder El tiro fatal Parece venir Desde el frente Desde donde Ed Hoffman Y otros testigos Vieron salir el humo De un disparo Recordemos por último Que todos los médicos Del hospital Parkland de Dallas Aseguran que el balazo Que dio en la cabeza De Kennedy Entró por el frente Le pedimos al señor Hoffman Que recreara Lo que vio En aquella ocasión Mirando hacia el estacionamiento Y la cerca de madera Situados arriba De Gracinol El vio como un hombre Disparó un rifle Y después corrió En dirección suya Con el arma En las manos Posteriormente Le arrojó el rifle A otra persona Quien Oculta Tras una toma Eléctrica Lo desarmó Y lo guardó En una caja Metálica Luego Ambos sujetos Se alejaron En dirección opuesta Finalmente El presunto asesino Regresó caminando Hacia el punto Donde había disparado Algunos testigos Aseguran haber visto A un policía Mostrándoles su identificación Y pidiéndoles Que se alejaran Del lugar Ese mismo día Hoffman acudió A la oficina Del FBI Si El acudió A la oficina Del FBI Ese día Todos estaban fuera FBI FBI Trató de decirles Lo que vio Ellos No quisieron Escucharlo Dice que Trató de escribírselos Pero ellos No hicieron caso Después le dijeron Que se callara Que no le dijera A nadie E incluso Le ofrecieron Dinero Para que se callara Pero él No quiso aceptarlo Entonces Él fue A casa de su tío En el día De acción De gracias Su tío Estaba en el Departamento De policía De Dallas Le dijo Todo lo que había visto Su tío le dijo Que se callara Que algo andaba Muy mal Acerca de todo eso No hables con nadie Así es que No lo hizo Durante años Sobre los posibles Tres cómplices Tres cómplices de Roscoe White En el asesinato De John F. Kennedy Como habíamos dicho Solo se tienen Sus nombres en clave Líbano Y sal Existen sin embargo Algunas pistas Sobre individuos Sospechosos Que quizás tuvieron Alguna participación En la muerte De Kennedy Muy poca gente Sabe que 13 personas Fueron detenidas Ese día En la escena del crimen Y es que Todas ellas Fueron liberadas Tras la captura De Oswald De entre todos Sobresalen Estos tres individuos Que fueron vistos Tratando de esconderse En un vagón Por el operador De una torre ferroviaria Los tres individuos Fueron conducidos Por elementos De la policía De Dallas Hasta la comisaría Estas fotografías Así lo confirman La identidad De estos hombres Aún permanece Desconocida Ya que no existen Registros de su detención Pero existen elementos Que podrían ser relevantes Para establecer Su participación En la muerte De Kennedy En 1978 Fue asesinado En San Antonio Texas El juez federal John Wood Como presunto responsable Fue detenido Charles Harrelson Un conocido matón De la mafia norteamericana Años más tarde En prisión Harrelson confesó Haber dado muerte Al juez John Wood Y también afirmó Haber asesinado A John F. Kennedy Pero su testimonio Jamás ha sido tomado En cuenta Ni se ha tratado De confirmar Si es verídica Su declaración La fotografía De Harrelson Publicada en infinidad De diarios y revistas De los Estados Unidos Llamó la atención Del investigador Gary Shaw A causa de su Extraordinario parecido Con uno de los hombres Detenidos en Dallas Tras el asesinato De Kennedy Este es un acercamiento De su cabeza Y estas son dos Fotografías De Charles Harrelson Esta aproximadamente En 1966 Tres años después Del asesinato Ustedes pueden ver La gran similitud De hecho es casi Idéntica al hombre Que fue arrestado Y estas dos fotografías Aquí Esta se parece Al hombre aquí En otra fotografía Tomada Se tomaron siete En total Ustedes pueden ver En esta fotografía Que amplificamos aquí Que aparece Casi exactamente igual A otra fotografía De Harrelson En la misma pose Ustedes también Pueden ver En otra fotografía Una fotografía similar De Charles Harrelson Que la comparación Es casi Usted sabe Encaja perfectamente Si Así es que aquí Tenemos a un hombre Que confesó Ser el asesino De John Kennedy Un hombre que Previamente Mató a un juez federal Si usted mata A un juez federal Mata a cualquiera Es un crimen federal Charles Harrelson Se encuentra actualmente Recluido en la prisión De Marion, Illinois En los Estados Unidos Aún continúa diciendo Que él fue el hombre Que mató al presidente Nunca se ha retractado Nunca Y cuando buscamos Los registros De su arresto Del departamento Del sheriff de Dallas De todos estos hombres Para ver quiénes eran Los registros Habían desaparecido Más aún Sobre estas fotografías Cuando Martin Luther King El líder del movimiento En favor de los negros En Estados Unidos Fue asesinado En 1968 Las autoridades Hicieron circular Un retrato hablado Del principal sospechoso Esta descripción También fue publicada En los principales diarios Y revistas norteamericanos Cuando vimos eso Inmediatamente Lo reconocimos Como muy probablemente Otro asesino U otro hombre Que fue arrestado En Dilly Plaza En el día en que ocurrió El asesinato del presidente Esto tampoco Ha sido investigado jamás Y todavía no sabemos Quién es este individuo Pienso que se trata De una investigación Muy pobre Por parte de las autoridades Norteamericanas Del tercer individuo Que aparece En estas fotografías No se tienen datos Concretos Que ayuden A establecer Su identidad También en la escena Del crimen Fueron fotografiados Estos dos sospechosos El individuo El individuo de test blanca Se encontraba parado Sobre la calle Elm Sosteniendo una sombrilla Abierta sobre su cabeza Poco antes del arribo De la caravana Pero justo al momento De los disparos El hombre sube Y baja su sombrilla Repetidamente Hay quien llegó a decir Que la sombrilla Era un arma secreta Que disparaba Un dardo inmovilizador Pero la mayoría De los investigadores serios Coinciden en que se trató De una señal Para los tiradores El otro individuo A quien se le conoce Como el cubano Debido a su test morena Parece hablar A través de una radio En algunas fotografías Y poco después De los disparos Cuando toda la gente Corre desesperada El guarda la radio En su bolsillo Y se sienta tranquilamente Al lado del hombre De la sombrilla Quienes eran estos individuos Esto jamás Ha sido investigado ¿Quién podría estar Interesado A una hora En que la verdad No se conozca? El asesinato Del presidente Kennedy Y las subsecuentes Investigaciones En los 60's Y los 70's Fueron muy controvertidas Nuestras agencias Como el FBI Y la CIA Obstaculizaron Las investigaciones Más que cooperar Ellos continuaron Perpetuando El encubrimiento Y la falsificación De los hechos Existen hombres Poderosos Que dirigieron La comisión Warren Y que mantienen Posiciones poderosas En los Estados Unidos Tales como Senadores Jueces El mismo expresidente Gerald Ford Quien estuvo En la comisión Warren Así es que sería Del interés De estos hombres El continuar Escondiendo La verdad Acerca del asesinato Para que ellos Sigan asegurando Que condujeron Una limpia Y honesta Investigación En 1964 Recordemos Que a la fecha 9 de cada 10 Norteamericanos Rechazan La versión Del informe Warren Ellos no creen Que Lee Harvey Oswald Haya actuado Solo Y sin motivos De peso Kennedy Fue su presidente Un hombre querido Y respetado Por la mayoría Incluso más allá De los Estados Unidos Quizás Sus políticas Reformistas No fueron Del agrado De todos Y quizás Estuvo involucrado Con mujeres Que no debía Después de todo Era un ser humano Pero su muerte No puede seguir Siendo un misterio Si alguien Es capaz De matar Al presidente Del país Más poderoso Del planeta Sin ser castigado Por ello ¿Cómo se puede Vivir tranquilo? ¿Cómo seguir Creyendo en la democracia Y sus instituciones? El caso No puede quedar Cerrado No mientras Aún exista La duda Y menos Si se tienen Tantas evidencias Sobre una conspiración Ha pasado Mucho tiempo Es cierto Pero no por ello Se puede dejar De buscar La verdad Y perseguir A los culpables Nosotros tenemos Muchas sospechas Hacia gente Conectada Con Roscoe White Conectada Con las agencias De inteligencia Dentro del crimen Organizado Que nos gustaría Llevarlos al sitio De los testigos Bajo palabra Y obligarlos A decir Lo que ellos Saben Acerca de los eventos De aquel día Así es que Lo que usted Está solicitando Es la reapertura Del caso Nosotros estamos Solicitando Una reapertura Del caso Aquí mismo En Texas Lejos de la arena Política De manera que No sea controlado Por las agencias Federales Envueltas En el encubrimiento Tratar de llevar A la gente Ante el gran jurado Presentar las evidencias Dejarlos Que establezcan Una determinación Acerca de la culpabilidad O inocencia De las partes Que les presentamos Kennedy Kennedy es un fenómeno Un mito Que va más allá De los Estados Unidos La gente Lo veía Como una esperanza Para la democracia Liberal en el mundo Y nos fue quitado Y nos movimos Hacia el fascismo En mi país Con su asesinato Y en esencia Creo que la presión Debe venir desde fuera También Para que los americanos Despierten Yo tengo Una lista De visitantes En el centro En la que han firmado Cerca de 12 mil personas En los últimos 6 meses Deseando una reapertura Del caso Eso es muy significativo La gente quiere saber La verdad Vamos a quitarnos Esto de encima Es un cáncer Y lo hemos sufrido Durante 27 o 28 años Es tiempo de saber Que fue lo que sucedió Abrir los archivos Sacar toda la información Descifrarla Y encontrar la verdad Esta historia Va más allá De la misteriosa muerte De un presidente Siguiendo con el destino Trágico de los Kennedy Robert Hermano menor de John Fue asesinado En el Hotel Ambassador De Los Ángeles, California En junio de 1968 Dos semanas antes El entonces precandidato A la presidencia Por el partido demócrata Había comentado Ahora sé que Solo siendo presidente Podré descubrir la verdad Sobre la muerte de mi hermano Un inmigrante palestino De nombre Sirhan Sirhan Fue detenido Y condenado A cadena perpetua Como presunto Y único responsable Del asesinato De Robert Kennedy Pero al igual Que en el caso de John Se piensa que hubo conspiración Y esto tampoco Ha sido investigado Con propiedad Joseph Kennedy El mayor de los hermanos Murió como habíamos dicho Durante la segunda guerra mundial Así que Edward El cuarto en la dinastía Asumió el liderazgo De la familia Tras el asesinato De Robert A finales de los 60's Edward era el principal Aspirante A la candidatura Del partido demócrata De los Estados Unidos Para las elecciones De 1972 Pero en julio de 1969 El auto que conducía Cayó desde un puente En la isla de Chapa Quiddick Sumergiéndose en las aguas Ted logró salvarse Pero su secretaria Que lo acompañaba Murió ahogada Edward fue encontrado Culpable de abandonar El lugar del accidente Y su nominación Se vino abajo A la fecha Aún se desempeña Como senador Por Massachusetts Pero afectado Por numerosos escándalos Edward ya no piensa En buscar un lugar En la Casa Blanca Jacqueline La viuda de John Se casó en 1968 Con el magnate griego Aristóteles Onassis Y volvió a enviudar En 1975 Esta vez Recibiendo una herencia Superior a los 20 millones de dólares Caroline Hija de John y Jackie Tenía 5 años Al morir su padre Graduada en Artes Por la Universidad de Harvard Se casó Y actualmente Se dedica a su familia Por último John Junior Quien tenía 3 años En la fecha del asesinato Es ahora un joven millonario Que trabaja como asistente Del fiscal del distrito En Manhattan Aunque ambos rehúsan Hablar con la prensa Acerca del asesinato De su padre Los dos hijos de John Parecen haber superado El trauma Y llevan hoy Una vida normal Incluso A diferencia de sus primos Se han mantenido Alejados de las drogas Del alcohol Y de los escándalos Como el protagonizado Por William Acosado de violación En 1991 ¿Qué hubiera pasado Si John F. Kennedy No hubiera sido asesinado En Dallas? Quizás no hubiera habido Guerra en Vietnam Quizás hubiera desaparecido La mafia en los Estados Unidos Quizás hubiera una mayor Igualdad para los negros Y mejores programas De asistencia social ¿Qué tanto hubiera pasado? Sus asesinos dejaron Todas esas preguntas En el aire Pero la huella Que dejó Kennedy Durante su breve mandato Cambió la vida Y la forma de pensar De los estadounidenses Y tal vez ¿Por qué no? El curso de la historia La herencia de John F. Kennedy No es solo de sus familiares Es también de quienes En su época Compartieron sus ideales Y creyeron en su visión Del mundo En sus promesas En lo que pudo ser La herencia de John F. Kennedy 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 La herencia de John F. Kennedy